¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Es toda la mano, eh! ¡Es toda la mano! ¡Vamos a poner, boludo! ¡Golera, boludo! ¡No puedo por tanto, por tanto, por tanto! ¡Ah, claro, claro! ¡No es que hemos fantástico! ¡Estamos jugando con esta modalidad! ¡Se parece, ya que estábamos un partido en el cuarto! Y sacamos todo, ¿eh? Todo, con el calurto, con el calurto, ¿eh? Ah, boludo. Esa es un poco asalto. No voy a poner el tambo, boludo, el carretón de la pelota. Te pagas muy caro el campanita, boludo. Muy caro, boludo. Un tiempo que voy arriba. Vamos arriba, seamos inteligentes una vez, boludo. Quedimos más, boludo, el torneo que se te deja. Ah, boludo. Vamos con este chico hace cuatro fechas, boludo. Se acababa así el torneo, ¿eh? Pobradísimo. 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 Vengo a jugar un partido ayer. Otra cosa. Otra cosa. Hay que concentrarte con la jugada, boludo. No voy ni a ver qué pasa. Se puede perder, ¿eh? 1. 1. 1. La jugada. 2. La jugada. 2. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Walk yourself. Do you know where? Do you think you can't get bored. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está! ¡Ah, pues lo son... ¡Gracias! 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 ¡Fija! ¡Gracias! ¡nytta la garbuita! ¡Gracias! ¡Gracias, pará! ¡Ay, no, boluda! Gracias. 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 Gracias.